es que salen cuando hay vigilancia en el funcionamiento donde viene el proceso cual cuantan, de quien era la responsabilidad de la vigilancia. Y claro, se hace una situación muy grande, fue en la noche del fin de semana y ya salieron los medios nacionales. Cuando hay detenidos, ¿por qué no declaramos detenidos? Y hay lo demás que forma parte de la normativa de una campaña que se hicieron, aquí esperamos a candidarlo y un cromazo en la cabeza, se parece ante el tortero de San Francisco, que estaba tomado y que amenaza también a candidato. Evidentemente son incidentes, se aprobaron esta campaña, pero por supuesto no hay ningún contagio. Lo que hay son hechos delictivos que deben investigarse por parte de las autoridades. El más delicado es el de la candidata a la diputada plurinominal, que está obtenida con flagrancia, con delitos muy graves, pero que hasta ahora forma parte de la campaña de acción nacional y estaba destinada al Congreso del Estado. Por lo tanto, creo que tiene mucho que aclarar Rivera y su grupo en torno a candidatos que ni siquiera fueron investigados, que ni siquiera sabían a quienes tenían y que ahora no saben qué hacer. Y estoy seguro que una vez que el juez determine el ángulo de total prisión definitivo, pues se van a deslindar. ¿Y ahora qué van a decir? ¿Quién propuso esa candidata? ¿Por qué estaba de plurinominal? ¿Lo sabía el candidato por Rivera? Por supuesto que sí, por parte de su campaña. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Cuál es el contacto? Al contrario, hay delitos claros que deben ser investigados y son señalados en una campaña fallida a la de acción nacional. Muy bien, vamos ahora.